Habíamos anticipado antes de la pausa la presencia del Intendente Municipal, pero en este caso para abordar una nota como candidato ya confirmado del Espacio Juntos por Alma Fuerte. Frente a las elecciones que ya faltan menos de dos meses, serán el próximo 3 de septiembre en nuestra ciudad. Rubén, buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias Mauricio, un saludo a todos tus televidentes. La verdad que es un placer estar acá. Bueno, el tinte de esta nota es justamente abordar las decisiones que te llevan nuevamente, personales, a embarcarte en una nueva candidatura. En alguna charla, incluso en este mismo espacio, en algún momento no lo tenías decidido, hace algunos meses. Entonces, mencionaste incluso el involucramiento de tu familia, que lo querías, siempre se consensuan muchas tus decisiones con ellos. Y eran los que quizás en la primera parte de tu gestión son los que más habían padecido, porque no estaban acostumbrados a que la figura del Intendente, bueno, recibiera cuestionamientos, críticas, todo lo que enviste la figura de ser un jefe comunal. Pasaron los años, hace ya cuatro que empezamos este proceso, sorteamos muchas situaciones. En lo personal, fueron muy constructivas, me produjeron una maduración. Aceptando el desafío, puedo mirar para atrás y decir que con alegría superamos una pandemia que el mundo no estaba preparada. Imaginémonos, quienes venimos de la función privada, afrontar desafíos y cuidar lo más valioso que tenemos que la vida y de los 18.000 habitantes. Los sorteamos estoicamente, celebramos con alegría el aprendizaje que nos dejó, construimos y desarrollamos un modelo de gestión, la verdad que me pone muy orgulloso, trabajando con un equipo de jóvenes, en su gran mayoría nuevo en la política, cuando me preguntaste tiempo atrás en la nota si estaba decidido, era esta balanza de que si el equipo me acompaña y por sobre todo mi familia está en la misma sintonía, era lo que yo necesitaba consensuar, ver que todos ellos quisiesen seguir, pero fundamentalmente que mi familia me apoyase. Yo soy feliz con lo que hago, disfruto de esta pasión que es la política y dar soluciones a los ciudadanos, que en realidad es para esto lo que nos ponen. Tan desacreditada profesión, pero hoy puedo caminar con orgullo y con humildad por todas las calles de la ciudad, habiendo concretado muchas obras que transformaron, creo humildemente, la ciudad. En un proceso desde el primer día hasta el final de los cuatro años de mandato que van a llegar próximamente, hablas de equipo, hablas de que también fueron consultados y te acompañaban, pero también hay gente que ha ido quedando en el camino porque se fue, porque no cumplía la expectativa dentro de su cargo, es un equipo muy grande, hoy son muchos los que ocupan distintos sectores o áreas del municipio. Este equipo que hoy te acompaña es el que va a ser la base si el voto de Almoforte te da una nueva posibilidad. Así es, pero a la vez lo vamos a ampliar. Tengo la suerte de decirlo públicamente que me han ido a ver muchísima gente. Recuerdo aquel 2019 cuando me miraban de reojo y decían, vos odontólogo, ¿qué sabrás de conducir? No creo que sea el mejor conductor, pero sí que estoy rodeado de la mejor gente. En el proceso fueron quedando gente que también es muy, la política te expone muy mucho y entiendo que hayan algunos que no hayan tolerado esa presión o hayan sentido que el proceso que yo me toca conducir, que me toca conducir, no sea el que a ellos les gustaba y los respeto. Y hoy estamos los que nos comprometimos, los que decidimos poner en valor la Casa del Fundador, los que decidimos construir viviendas, los que decidimos atender la obra de adoquinado más importante de los 60 últimos años de la ciudad, la comunicación de las zonas periféricas hacia el centro, la conectividad, la sostenibilidad de una ciudad, el proyecto turístico más ambicioso. Esta misma gente me acompaña y puedo decir con seguridad que se van a sumar mucha gente importante del ámbito público, del ámbito privado, pero todos los ciudadanos del Más Fuerte que vieron cómo involucrándose logran los resultados que hoy podemos ver. La semana pasada estuvo aquí Adrián Escorza, que por lo que se conoce todavía, ya vamos a hablar de cuestiones internas de tu partido, pero le señalábamos justamente que vemos que va camino a que sean dos los candidatos, dos espacios políticos o dos coaliciones las que se van a presentar el próximo 3 de septiembre. Es la primera vez que se va a dar en el Más Fuerte, esto lo hemos un poco revisado en la historia, que compulsan el sillón de la Intendencia, dos, en el caso de Adrián, ex intendente, y en tu caso ya con un periodo transitado. ¿Eso para el vecino de Alma Fuerte significa un plus? Yo creo que no solo para el vecino, sino para nosotros. El vecino ver dos gestiones que puede comparar dos intendentes, uno en función y el otro que ha estado, que pueden decir, bueno, la verdad que cuando estuvo Adrián, hoy cuando está Rubén, ¿qué podemos ver en uno, qué podemos ver en otro? Y a la vez, ¿qué generamos para el futuro? Porque los dos hemos hecho cosas. Ahora, ¿qué contagiamos, qué transmitimos para este futuro que se viene? Yo hablo por mí, indistintamente de quién sea el rival, yo estoy seguro de lo que le puedo aportar a mi ciudad, de lo que ya le aporté y de lo que se viene. Soy auspicioso con un futuro por venir que va a ser mucho mejor, ya habiendo superado esta pandemia, con un gobierno que espero nacional, que la macroeconomía la corrija la mejor y la estabilice, trabajar en un ámbito donde no haya esta hiperinflación que nos fagocita, que nos está comiendo a los argentinos, que no llegamos al día 12, creo que podríamos gestionar de otra manera. Si hicimos 60 cuadras, podremos hacer más. Si transformamos el lago de una manera extraordinaria, lo vamos a hacer mucho mejor. Si ambientalmente tuvimos un crecimiento sin descuidar nuestra joya, lo vamos a hacer todavía de una manera superadora. La verdad que soy muy auspicioso de un futuro mejor para la ciudad. ¿Cómo están las situaciones internas que empiezan a... Bueno, a medida que se acerca el día de la elección, seguramente, como pasa siempre en todos los espacios, hay gente que se acerca, gente que demanda lugares, espacios en las listas. Hoy por hoy, cuando un candidato se presenta, los cargos electivos son muy pocos. Y seguramente te tocará poner la decisión final en quiénes son los que van a formar parte de esa lista. ¿Tenés dudas? ¿Estás recibiendo, por lo menos, planteos, inquietudes, reclamos para formar parte? Yo celebro con mucha alegría el ofrecimiento de muchos vecinos que quieren ser parte. Te lo dije al inicio de la entrevista, que en el 2019 costaba de decir, che, me sumo con este odontólogo. Y hoy, reitero, es gratificante que te digan, yo te voy a acompañar, yo tengo el tiempo y puedo dedicarle a la ciudad y devolverle en parte lo que me ha dado. Hay una lista que supera los 20 personas que quieren ser parte. Alto desafío. Y ahí está la generosidad de estas 20 personas, saber que en los primeros cuatro lugares, cuando el triunfo se dé, si es que así la gente nos acompaña, van a ser los cuatro primeros concejales o cinco, en el mejor de los casos, en los dos tribunos. Pero el abanico de nuestra ciudad, de nuestra municipalidad, es mucho más grande que estos cargos electivos. Hay muchos funcionarios, hay muchos directores, subdirectores, asesores y encargados de las diferentes áreas. La municipalidad ha crecido tanto en calidad de servicios y de obra que no alcanza con los que somos, que debemos ser más, pero siempre obviamente cuidando la economía del municipio, que de hecho, a la luz de los resultados, se nota que la hemos cuidado hoy bien y no hemos dejado de hacer obra. Debe ser un delicado equilibrio para que no se convierta en un punto el mayor empleador de la ciudad, que sea el municipio, por solo tener empleado. En este crecimiento de políticas públicas, no me preocupa ser el mayor empleador, porque en realidad lo que hacemos es tomar gente para dar servicios y cuando el servicio está destinado al ciudadano, creo que no es un gasto, sino una inversión en ese empleador que nos acompaña. Hoy decir que tenemos alrededor de 70 o 80 personas en salud, cuando antes creíamos, y porque la provincia a lo mejor no atendió lo que tenía que atender y que nosotros no podemos descuidar, porque tristemente nuestra clínica privada está pasando por un momento de situación que está desbordada y que nuestro hospital, que en realidad es una sala de atención primaria, brinda lo complementario para que vos, yo, tus hijos y nuestros padres se vean contenidos con una salud pública que busca la excelencia, que es falible, claro, pero que buscamos la excelencia. ¿Qué análisis hace particularmente del resultado de la elección provincial en nuestra ciudad puntualmente, sabiendo que estabas encolumnado apoyando al candidato juez? Yo claramente apoyaba junto por el cambio porque entiendo la política de esa concepción y de ese partido, de esta coalición de gobierno que intentamos formar. Creo que hicimos un buen resultado, perdimos ante Yariola. Estamos hablando que Yariola representa a Schiaretti, un gobernador exitoso que la campaña anterior, en la elección anterior, sacó alrededor del 57%, que era impensado lograr los resultados que se lograron acá. Tiene una imagen completamente positiva, veamos que se han hecho obras en la ciudad que el gobernador bajó, el perilago, el cierre, la conexión con Río Tercero, con Autovía Iluminada, Río Cuarto, Río Tercero. Entonces la impronta de ese gobierno y de esos candidatos es altísima. Ahora nosotros juzgamos también que en el tramo de legisladores, donde estaba Lilian, donde estaba Juan Pablo Peirón y lo ganamos. Entonces veo que hay una valoración de nuestra gestión, se apoyó al legislador que nosotros apoyábamos, me hubiera gustado que ganáramos junto por el cambio, pero he gobernado muy bien con Schiaretti y seguramente si me toca ganar en el más fuerte lo voy a hacer con Yariola. Dentro de lo que se viene, hasta el próximo tres en esas reuniones internas y la gente que se suma, ¿qué es lo que marcas como líder de ese grupo? ¿Qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que crees que puedan ser ejes de campaña? En primer lugar, el convencimiento de que se puede hacer por los resultados obtenidos ante las dificultades que atravesamos. Podemos transformar y seguir transformando nuestra ciudad. Les pido a todos que nos animemos a soñar, tenemos la experiencia de conocer cada área, cada repartición municipal, tenemos esa sapiencia de decir, hasta acá dimos y esto lo tenemos que mejorar porque obviamente hay muchas cosas para mejorar, pero tenemos la convicción, partimos de una base diferente, aquel candidato que asumió en el 19 y que conocía a medias o casi nada. Y hoy la experiencia de haber recorrido, transitado, compartido con colegas de la región y de la provincia me permiten decir, se gestiona de esta manera, se trabaja de esta forma y los resultados llegan. No es casual lo que ha hecho Alma Fuerte, 26 viviendas, vamos a terminar para agosto o septiembre. 45 lotes, en realidad 60, pero 45 lotes es la primera vez que haya una gestión que haga lotes y que en algún momento se dudó y se hizo mediática la judicialización porque íbamos a hacerse loteo. Hoy, gracias a Dios, salió todo transparente como así fue planteado desde el inicio. ¿Cómo no voy a seguir soñando que puedo hacer un Alma Fuerte mejor? Pero no hablo en lo personal, hablo en lo colectivo de un equipo de gobierno e invito a todos los ciudadanos a ser parte, indistintemente del partido, obviamente que yo tengo mi corazón, pero tengo mi camiseta que es más importante, que es la de mi ciudad. ¿En esta presentación cuando presenten la lista estará siendo representada, seguirá siendo como una coalición donde está el Frente Cívico, donde está el ARI, el PRO y la UCR. El sello sigue siendo Junto por el Alma Fuerte, que somos parte de Junto por el Cambio, vamos a competir este 3 de septiembre, tenemos plazo para presentar listas hasta este sábado a las 23.59, nos vamos a tomar el tiempo, vamos a elegir los mejores jugadores que representen a la mayor cantidad de gente porque queremos jugar para ganar bien, respetando siempre al adversario, respetándolo como se merecen, pero entendemos que somos una alternativa muy importante para la ciudad que queremos que nos elijan nuevamente, que tenemos mucho para dar y que lo vamos a dar con el corazón. Escenarios del próximo 3 de septiembre, ganando hay que gobernar, no siendo elegido por la ciudad, ¿cómo es tu futuro? Yo soy Eduardo Antonio y no he dejado de serlo, espero que no se dé esa situación, espero triunfar ese 3 de septiembre, lo digo humildemente y respetándote reitero al adversario en este caso Adrián, me lo imagino como la vida normal, yo no dejé de ser odontólogo, obviamente perdí algunos pacientes por una cuestión de agenda, pero no cambia la vida, es una circunstancia ese 3, es una fecha donde va a haber los 11.088 lectores, las dos alternativas o una tercera que se está diciendo que puede llegar a haber, la verdad que no me preocupa en el buen sentido porque la propuesta que llevo para el más fuerte es sólida, es contundente, habla de progreso y de continuidad de un plan de obra, ¿qué puede pasar en el 4? Nada, la gente no está pensando solo en política, la gente está pensando en que hoy los políticos no les solucionan los problemas y hablo de la macro, espero que el país como te dije tenga un norte claro, que haya una política económica ordenada, que tengamos previsibilidad, no puedo creer que Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile tengan 3, 5, 6% anual y nosotros tenemos 7 u 8 cada mes y no sabemos cuáles son los precios reales, no puede ser que nuestras salidas de nuestros hijos estén yendo a Ezeiza, nosotros hicimos el esfuerzo enorme para que el lago generase puestos de trabajo, pero bueno, me imagino el 3 terminando las 18 horas con un resultado que espero que se dé, si se da voy a festejar, pero el lunes voy a estar trabajando, trabajar en la municipalidad hasta el 14 de noviembre si me dan los resultados y soy ganador voy a seguir continuando y si no la vida sigue y no pasa absolutamente nada. En este tránsito de los 4 años ya de gestión, seguramente una etapa de aprendizaje, pero de aferrarte a muchos principios, muchos valores, muchas herramientas que te da la política, te da esta suerte de ser el líder de una ciudad que empuja, que nos viene empujando y que somos mirados de toda la región. Finalizado ese, si se da el resultado positivo hacia el espacio de ustedes, finalizado ese espacio de 8 años, ¿has aprendido cosas de la política que te gustaría seguir, vinculado a lo fuerte, vinculado a otro espacio, a otra etapa o instancia provincial o nacional? No, no, le faltaría el respeto, me faltaría el respeto, yo hoy tomo el compromiso como intendente a dejar que se entienda bien la piel por esto que me apasiona y amo dar soluciones a mis vecinos, sería muy loco pensar en un 27 si no hay un 23, yo el 3 de septiembre quiero ganar y quiero ganar bien, quiero tener un consejo que me acompañe, quiero tener un tribuno que valide cada acción que haga yo en el gobierno, quiero tener un consejo que no le diga no al parque industrial, yo tengo tantos objetivos por mi ciudad, había tanto el desarrollo que le faltaba, que creo que estoy contribuyendo a que se den respuestas a esas necesidades de vivienda, de loteo, de obra, de situaciones amigables con el medio ambiente, desarrollo turístico, cultural y educativo. Yo me imagino estos 24 años por delante en lo mismo, cada vez un poquito en paralelo siempre sigo con mi profesión porque la necesito, porque es un cable tierra, porque también es una herramienta económica para mi familia, tengo tres hijos y estudian, ya se recibió, pero no, no puedo proyectarme al 27, sí tengo y he tenido invitaciones para estar en otros lugares y la verdad que deseo y puedo elegir estar acá en el más fuerte en esta función. Como candidato nuevamente por cuatro años más, si tuvieras que hacer dos o tres líneas de, no sé si de autocrítica o de aprendizajes que te sirven para no cometer errores en un próximo mandato, ¿las podrías definir? Es que es capaz que sean muchas más que dos o tres. Yo lo pedí por el tiempo, no, capaz que sean muchas más. Yo creo que el canal del diálogo tiene que ser siempre un poco más abierto de ambas partes, el diálogo no se da solamente de una escucha sino de los dos, entender que el bien común es el del más fuerte y no de un partido, apelar a la construcción de los que ya han pasado, de la construcción en resolución de los que ya han pasado. Me reuní en dos oportunidades si no me equivoco con un ex intendente de la localidad por supuesto a escucharlo a ver cómo hubieran actuado en la pandemia tal vez lo haría con mayor frecuencia. Fueron muy gratos esos desayunos con la gran mayoría, no participaron todos lamentablemente pero sí me encantaría sentarme en una mesa de un consejo si se quiere de personas que hayan pasado por todas las instituciones. lo soñaba cuando me senté en el 2019 ex miembros del consejo de cooperativa, de instituciones escolares, directores de escuelas, directores de bibliotecas, cómo abordar un tema pero la verdad que siempre la escuché fundamental para crecer. La semana pasada estando Adrián en este espacio, él como candidato le presenta al gobernador una serie de anticipos de lo que necesita Alma Fuerte. ¿Cómo es tu relación con el gobierno provincial? ¿Cómo será con el nuevo? No sé si has tenido contacto alguna vez con él y esto para el intendente si te toca hacer a vos no dificulta o no diferencia en nada el hecho de que el candidato que vaya a presentarse como contrincante tuyo en las elecciones sea de el espacio del futuro gobernador. No, la verdad que no, lo reflejan los 44 meses que tengo de gestión he podido sentarme a la mesa de discusión en el buen sentido de la palabra de plantear y defender todos los proyectos que Alma Fuerte necesita para la construcción de un Alma Fuerte mejor. Este ya yo la hubiera estado juez no hubiera sido un factor determinante en la búsqueda de resultados. Hay obras que están pendientes para la ciudad que hablan del desarrollo las obras esas nosotros hemos hecho la planificación correspondiente han habido coyunturas macro que lo nombré al inicio en lo económico que se limitaron y se frenaron la situación del contexto económico y sanitario que se dio que atravesamos. Reitero es una si se quiere una especulación liviana que carece de fundamento que por tener el mismo signo político podés tener resultados diferentes los resultados diferentes se dan cuando hay capacidad de gestión nosotros la hemos demostrado y espero que la gente la valore porque hemos caminado todas las reparticiones cuando digo todas es absolutamente todas tanto en la provincia como en la nación de hecho lo hago público me decían en la nación que en el Enosa me iban a montar una oficina porque fui el intendente del interior del país que más veces la recorrió y los resultados están a la vista cuando en una cámara de diputados el intendente que habló en nombre de todos los que tienen problemáticas con la nación fue el de Almofuerte y yo no es que habló Rubén Dagún habló esta persona en nombre de los 18.000 habitantes no, la verdad que eso que esté ya yo la verdad que creo que enriquece el diálogo porque somos contrincantes desde lo político en solo en un acto electoral después somos todos gobernantes de ciudadanos a propósito y es difícil cuando solamente enfocar un cuestionario como candidato y no hacerte preguntas como intendente pero ya que lo tocaste al tema de Enosa tema que vos planteaste en la apertura de sesiones de este año ¿cómo es la situación hoy donde parecía que estaba encaminado a que nos solucionaban el problema de la deuda que hoy tiene Almofuerte con el Enosa? Se dan dos situaciones ese primero de marzo dije lo que había llegado dos días antes era la situación judicial donde en primera sentencia daban favorable a la ciudad especificando la deuda con un monto más honorario de alrededor de 13 millones apela Enosa a los abogados y es lógico porque si no el mal desempeño de funcionario público si no hubieran apelado puede correr riesgo cuando sea un exfuncionario eso está en la cámara a punto de resolverse paralelamente porque nosotros somos junto a una ciudad de Rosario las únicas dos ciudades que tenemos judicializada la deuda sin obra paralelamente la cámara de diputados por iniciativa del bloque federal y apoyada por la UCR por el justicialismo y por algunos partidos provinciales hacen una iniciativa de condonar la deuda no sale no prospera pero si la especifican a la deuda ahí hay más de 200 municipios dentro de los cuales está Almofuerte nosotros tenemos una resolución judicial y una resolución de deuda espero que sea la de judicial la que prospere y concluya la de deuda habla de más de 200 millones de pesos la otra es 13 millones de pesos reitero prefiero la de 13 pero aún si fuera la de 200 nos vamos a comprometer y la vamos a saldar porque es necesario preponderante es excluyente de esa obra para el crecimiento de esta ciudad ¿cómo imaginas esta campaña? corta feliz disfrutando a la día a día son casi las 10 de la noche yo salí a las 7 de la mañana y no he vuelto a mi hogar vengo y le pido disculpas públicas a la gente de Pinares porque me retiré de una reunión maravillosa estuve en la estación cultural pasé por el museo estuve en barrio Manuel Belgrano visitando a todos los vecinos contándole lo que se hizo cómo lo hemos hecho apostando a lo que viene en un clima natural de una dificultad económica extraordinaria los que tenemos algunos años más nos acordamos de hiperinflación de recesión del 2000 entonces sabemos con lo que jugamos y no generamos expectativa ni vendemos espejitos de colores sabemos que con esfuerzo con trabajo los resultados llegan y eso es lo que vengo a proponer los mismos esfuerzos y trabajo y espero que no nos atravese ninguna pandemia más espero que me acompañe la gente que se comprometió a acompañarme que seamos amplios y cuando tengamos una oposición que sea constructiva porque alma fuerte reitero lo digo y lo repito es más importante que cualquier partido político que cualquier ideología ¿crees que puede llegar a ser de un nivel una altura no sé si llamarla ejemplar por ser corta por no entrar en esos cruces de bombardeos que son estériles y que muchas veces son golpes bajos yo creo que ya perdóname que te interrumpí yo creo que en el 19 ya fue así en ese momento había más candidatos nos manejamos con un clima de respeto hoy hay una normativa de cómo publicitar pautar no ensuciar la ciudad el agravio creo que la gente no lo tolera y no corresponde ya no va más eso hoy sí está claro que cada uno va a defender sus propuestas sus ideas presentar sus proyectos y vuelvo a decir hay 11.088 electores que son las personas más importantes mucho más importante que Rubén mucho más importante que cualquier espacio político esos son los que pido que vayan a votar que acudan que participen que es el momento de decir esta persona yo quiero este proyecto yo quiero que siga este proyecto yo quiero que continúe gobernando mi ciudad este proyecto yo necesito porque me generó esto o aquello bien lo planteamos la semana pasada también al candidato Scorza este canal le pertenece a la cooperativa de servicios públicos y desde hace ya un tiempo el servicio de agua en nuestra ciudad está muy complejo muy problemático por su calidad y por su cantidad ha iniciado algunas obras con el acompañamiento del municipio siempre recordándole a todos los vecinos que la titular del servicio de agua en Almofuerte es el municipio y la cooperativa es la concedente sin embargo en el próximo periodo del intendente que le toque va a llegar el momento de la renovación del contrato en el 2026 pero hasta ese tiempo va a haber que tener definiciones de una obra muy importante se está buscando una nueva fuente de captación puede llegar a ser otra más pero hay que traer esa agua hasta la ciudad entonces una inversión millonaria ¿cómo se para el intendente del próximo año ante esta posibilidad? en primer lugar como abanderado de esa gestión o sea le corresponde al intendente buscar los fondos es excluyente es prioritario tan prioritario como las cloacas el agua es esencial ahora desde el momento que asumimos acompañamos todas las obras del fondo necesario de las investigaciones acordes a la realidad que teníamos ya sea en la toma o la perforación que hoy estamos trabajando en conjunto nunca hemos objetado más que las cosas naturales que los técnicos y los profesionales por eso acudimos al APRI en su momento por eso facilitamos los contactos con recursos hídricos y por eso acordamos con la universidad para que nos apoyasen en este sentido una vez que tengamos el proyecto obviamente que la bandera la tiene que llevar el intendente y eso para mí es un placer la gestión Rubén gracias por estar aquí lo señalamos la semana pasada abriremos espacios dentro del canal en este medio para que el público sentado desde su casa pueda observar cuáles son las propuestas de ambos partidos en este caso correspondía bueno tener la confirmación aquí en vivo de que vas a ser el candidato de este espacio que te llevó a la intendencia al actual lugar que tenés se despejan cualquier tipo de posibilidad de que aparezca algún candidato de otro espacio o una línea interna de tu partido no hasta el día sábado hay posibilidades que se aparezca otro candidato pero mientras más haya menos el sábado se va a terminar todo vamos a ver quienes competimos desde ya que compito y compito en serio como cada vez que compito en cualquier ámbito de mi vida me gusta dejar todo y dejar todo es dentro de la responsabilidad que me compete el profesionalismo que me gusta trabajar hacer todo lo mejor para la ciudad y después está en ese día los electores que me elijan si hay dos si hay tres es circunstancia muchas gracias y y y y y y y y y